Para cumplir nuestros objetivos y logramos ser más fuertes por más kilómetros que nos ponga el camino. Compañeros del destino, solidarios somos y así sentimos. Corriendo vamos, siempre unidos, dejando atrás todo lo malo que vivimos. Nuestro líder Mauro, nuestro amigo, alentando al grupo, al incentivo. Eternamente corramos juntos, más largo encorre un sentimiento para siempre. Gracias.